El tema de las tarifas, hay más de 9 millones, perdón, hay más de 3 millones de tarifa social. Eso no se dice, y eso yo creo que es un tema que está clarísimo, y hay mucha gente que no lo sabe todavía. Yo, por ejemplo, ayer estuve en Obrien, hablando con gente que me dice que es la tarifa. Le digo, pero vos tenés estas condiciones, y bueno, vos te podés presentar a la tarifa social. Hay mucha gente que todavía no lo sabe, y eso está cubierto, es un esfuerzo enorme que se está haciendo. Nosotros sabemos que la gente está haciendo un esfuerzo enorme, pero esto es para ellos. No hay nadie que tenga intenciones de que, no sé si piensan que a nosotros nos gusta, que a la gente le vaya mal. O sea, el desastre que dejaron acá a nivel nacional y provincial es muy muy grande, porque es gracioso. Uno escucha a alguna persona y dice que el ajuste no es lo suficiente, y otros dicen que es feroz. Ahora, yo le garantizo que los más desprotegidos tienen una enorme cantidad de recursos puestos desde el sector, y creemos que no es desde el gobierno, y creemos que no es suficiente aún, que tenemos que hacerlo. Pero no, la desestabilización es solamente un sector muy muy minúsculo, y uno lo ve en las encuestas. La gente no la está pasando también, pero la gente sigue apoyando porque nos cree. Y nosotros lo que le pedimos es que nos siga creyendo, porque nosotros vamos a sacar esto adelante. Bueno, también desde Desarrollo Social se está haciendo un gran trabajo con el aumento en las tarjetas Más Vida, del programa Más Vida, que va a venir con un aumento para que la gente pueda ir a comprar alimentos. No solo alimentos, sino que también viene cargado el monto para 15 litros de leche por persona, por beneficiario. O sea, que si una mamá tiene 3 hijos, va a venir 15 litros multiplicados por 3. Bueno, no solo de eso, sino también de otros programas desde el Ministerio de Desarrollo que se está tramitando para que aumenten. Bueno, no solo eso, sino que también a partir de ahora, de muy poquito tiempo, de unos días más, también van a ser bajadas a los municipios con bolsones de alimentos. Y bueno, y todo lo que es el SAE, que también depende de Desarrollo Social, también hubo un aumento, como todos sabemos. Así que bueno, con todo ese tipo de cosas y contención. Gracias.